Bendiga Dios te guarde. Alguien tiene que decirse a sí mismo, a la misma palabra que en un momento dijo Job, yo sé que mi redentor vive y aún del polvo ha de levantarme. Este lugar donde te encuentras ahora no es tu destino final. Así que vamos, levántate que Dios está contigo como poderoso gigante. Muchísimas bendiciones.